Bueno, creo que lo más importante que vos tenés que tener en cuenta antes de ver este video es que probablemente este video sea más aleatorio que tu fecha de nacimiento o tu horario más que nada de nacimiento así que bueno, nada, sinceramente no quería trabajar tanto, tanto, tanto este video y no, no tengo los ojos rojos, aunque parezca que los tengo rojos sino que es la cámara frontal del Nokia Lumia 735 que me está exagerando mucho el color porque estoy en situación de baja luz bueno, en realidad no es de baja luz, pero para la cámara frontal sí entonces bueno, nada, básicamente eso es lo que te quería decir hoy vamos a hacer un tour por mi setup voy a aclarar ciertas cosas que tienen que tener en cuenta así como ese fondo otaku que están viendo por ahí sí, es el fondo de mi laptop que está por ahí atrás anda, bien escondida, junto con esas luces RGB repiolas pero bueno, nada, la idea de este video era hacerlo tipo vlog pero no tan con movimiento, digamos o sea, tengo el trípode en la mano tengo una estabilización óptica en la mano sí, porque no se mueve casi nada pero bueno, nada, básicamente quería que tengan en cuenta eso y ahora sí, vamos a empezar por mi setup bueno, ¿qué cambió desde la última actualización? acá van a empezar a anotar un poco más el movimiento de mi mano básicamente mi setup sigue siendo el mismo bueno, entre comillas el mismo tenemos otra planta gamer sí, 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 señores tenemos otra planta más gamer ya no está más la que estaba antes y no, no está seca la tierra está mojada, pero parece que está seca no sé por qué pero bueno, en fin tenemos otra porque la anterior se recontra acabó muriendo ahí atrás tenemos al pobre Huawei que ya voy a llegar a él pero bueno, acá tenemos la plantita gamer tenemos la caja de los dos equipos el Nokia Lumia 735 que es con el cual estoy grabando y el Huawei 8 que está ahí atrás junto con los cuadernos para anotarme ciertas cosas del canal tenemos la Campu Gamer Pro Master Crack que tiene ahí abierto un programa mágico de conferencias que está ahí presenciando los lagazos porque les andan a todos para el orto el internet tenemos mi PC Gamer Pro Master Crack Full Saiyajin que es la que se fuma a todos los renders con el Powered by Movavi que te lo dejo por ahí y con el Photoshop súper craqueado mal porque no pienso poder agarrar licencia y bueno, ahí tenemos un par de jueguitos más Pro Master Crack que ese me anda para el culo y ese me anda re peora de hecho subo algunos gameplays en mi canal secundario que te lo dejo por ahí pero bueno, en fin sin perder mucho tiempo en la laptop porque te va a quedar muchas cosas más por ver ahí tenemos un lapicero gamer que en realidad no es un lapicero era mi lamparita donde yo tenía la lamparita cálida que te dejo el video por acá que hice la primera review del primer setup hay una luz cálida muy maravillosa que se recontra cagó quemando casi si me prende fuego toda la madera por culpa de eso así que bueno, nada básicamente la laparita ripió copado Pro Master Crack Nivelsa de Gim y Oz y ahora le puse un cable de USB Gamer gracias a Ale por vendérmelo si consigo algún link o algo si quieren comprarlo se los voy a dejar abajo en la descripción porque la verdad que es un cable USB que si bien es para cargar el celular evidentemente le encontré mucho uso para iluminación así cosas por el estilo usarlo ahí dejarlo conectado el cargador portátil que tengo ahí y el cable me carga rápido es un USB imantado es muy práctico pero bueno, nada simplemente como tengo 500.000 cables USB no lo uso siguiendo un poco más en el fondo y descartando al perro que está ladrando bueno, primeramente acá tenemos un cuadernito que uso para el canal de paso tengo ahí anotadas mis metas un par de ideas para videos y esas cosas este cuaderno lo uso para guionar aunque lo voy a dejar de usar cuando se me termine porque ya voy más de la mitad del cuaderno casi usándolo atrás tengo mi computadora que si la tengo con la pantalla cerrada porque para quienes saben se me rompió la bizarra de hecho lo aclaré en el video B2 del setup este es el B3 y bueno, la dejé acá sí porque sinceramente la tengo así para que uno, no haga ruido y dos, esté ventilada así que bueno, nada siguiendo un poco más acá acá está la caja del teclado el Nova NKB91 que si me dejas ir poniendo tarjetas te lo dejo ahí y bueno, el teclado es este lo único que puedo decir de tecladito bueno, ya que estamos acá vamos a aclarar un par de cositas es que a ver, con el teclado no tuve problemas de hecho para ampliar un poco más sobre este video sí, las teclas se pueden cambiar y no sé si es semi mecánico o qué pero bueno, se me hace raro que las teclas se puedan cambiar yo no tengo tanta experiencia con teclados ni nada por el estilo y esta tecla como la ven acá se me rompió pero no se me rompió por el uso ni nada sino que se me rompió por un mal trato que tuve con el teclado el teclado la verdad que no tengo nada que opinar nada que no haya dicho en esa review solamente lo de las teclas lo único que puedo agregar acá en este video personal para ustedes es que sí, después de hacer el video me di cuenta que este teclado no tiene lo que son las ¿cómo es que se dice esto? las gomitas como para que no se vaya digamos como caminando eso me di cuenta cuando yo juego porque tiendo a poner las manos y a veces hacer un poco de fuerza como para arriba y para abajo y bueno como que se mueve un poco y lo mismo con el mouse pero como lo tengo acá viste mucho como que no me molesta más que nada con el teclado eso sí lo tengo que aclarar pero bueno no es nada del otro mundo y en fin lo que quise decir en ese video si es que lo fueron a ver que se los vi dejado por acá es que sí no es retroiluminado eso es lo que quise decir yo con una parte del video dije que las luces como que no atravesan las teclas no sabía muy bien lo que era y es retroiluminado gente perdón no me supe explicar en ese momento medio pelotudo pero bueno nada básicamente es eso no son retroiluminados igual les dejo el link de compra por acá abajo y en la página de Noganet si quieren ir a verlo así que bueno nada voy a seguir con el video eso sí antes de seguir con este fondo super sexy y kawaii que tenemos ahí quiero aclarar que gente este monitor cuadrado no lo compré porque más allá de que no tenga plata evidentemente lo compré porque si dejamos de lado el ruido de los perros agarrando de fondo es que a mí me sirve para editar videos esto porque verticalmente es mucho más alto entonces me entran muchas más líneas de tiempo así que sí también por eso lo compré no solamente porque sea barato sino porque también me sirve mucho para editar videos en fin para finalizar sobre mi setup básicamente ahí tenemos el home theater con el cargador blablabla un par de cositas más que ya presenté y bueno la mesa de madera que está barnizada como pueden ver ahí tenemos reflejito en las luces que bueno básicamente me costó un huevo y medio barnizarla fueron varias capas de barniz para que un gato venga a afilarse las uñas cuando se estaba secando y en una de las partes si es que se vio en el video está media como jarañada así que bueno bendito sea mi gatito y bueno terminamos esto con un fondo ahí de una planta gamer pero bueno pasemos a la novedad sobre mi setup y sí si descartamos los auriculares que están ahí que son los de Motorola los Airbus 2 que si me deja seguir poniendo tarjetas te lo dejo por ahí igual abajo en la descripción va a estar todo y es a la pizera con la tapa mordida que es la que uso para escribir los guiones que de hecho este video no tiene guión pero bueno tenemos mi cama para el que ya sabía seguramente que esté en el grupo ya sabe en el grupo de Telegram que está abajo en la descripción de todos mis videos yo estaba durmiendo en un colchón en el piso que dicho sea de paso era muy cómodo a los shampoo cuando recién se mudó y no tenía digamos como es una cama para dormir y quedaba re mal estético y yo antes no podía como grabar los videos acá porque no tenía cuadro donde mostrarme lo que sí tenía era el fondo con la cama de mi hermana pero la verdad que bueno nada no había tampoco mucha luz era re poco estético las paredes sin revocar igual acá también tengo las paredes escritas pero bueno en fin básicamente era eso lo que tenía y no podía como enfocar para este lado y ahora bueno gracias a eso puedo yo grabar digamos voy a tratar de ir yo como que puedo grabar desde acá con el fondo ese que si bien bueno tengo que resolver lo de las paredes por lo menos ahora es más estético que antes y eso es lo que me permite a mí grabar los videos en esta parte pero bueno en fin tenemos mi cama super hiper mega gamer del otro lado tenemos la parte de la pisa de mi hermano si es que se vio algo que no voy a mostrar pero bueno acá tenemos la mesita de luz gamer que vamos a ver si me puedo acercar sin que se me caiga todo pero bueno en fin acá tenemos un par de cositas tenemos un USB que estaba más hecho por honga pero no saben lo rápido que carga esto así que ni lo miren es un asco pero bueno en fin tenemos un ventilador para no cagarme de calor de hecho es el mismo ventilador que mostré en el número 1 que ya te lo había dejado al principio que más tenemos tenemos una zapatilla que tengo ahí los enchufes conectados del cargador y toda la volada tengo un adorno de 15 otro adorno de 15 un regalito de mi vieja un regalo de mi novia un parlante que si tiene unos cables a detrás es el 6A YXS14 que te lo dejo por ahí lo tengo es una re bocha tiene una banda de injertos Gabriel puede decir eso seguramente está viendo el video por ahí abajo en los comentarios lo voy a dejar acá tengo una caja de los earbuds que sinceramente la iba a guardar pero todavía no la dejé ahí la tengo que tirar por algún lado la voy a dejar pero bueno ahí tenemos una mesita que sinceramente no la uso nada más que para apoyar el celular cuando me voy a dormir y dejarlo cargando porque si no para otra cosa ni la uso bueno si tengo ahí un par de cosas guardadas con unos remedios que estoy tomando para la medicación de mi dedo que está hecho por honga y bueno acá tenemos un par de cositas más bueno un par de cosas personales perfumes una crema para el pelo tenemos ahí un par de cableríos que ya nos sirven que bueno básicamente no es que nos sirven sino que los guardo porque en algún momento me van a servir igual los tengo que ubicar en otro lado porque esto es todo nuevo o sea hace poco lo tengo y me tengo que acomodar un poquito más todavía de hecho tengo planeado revestir las paredes para que no se vea todo ese injerto que hicimos cuando era pendejo con mi hermana básicamente son pelotudeces de chico que uno hace escribiendo y haciendo pelotudeces en la pared desde su casa supongo que alguno se le habrá cruzado la idea y alguno lo habrá hecho pero bueno si no lo hicieron muy bien gracias por no hacerlo yo me tengo que fumar todo ese garabato que de hecho igual alguna de las partes ya vinieron con mi casa por eso es que no le doy mucha bola sinceramente siempre trato de taparlo conmigo en frente y con otra parte del setup y bueno incluso de hecho esta caja está tapando una pelotudez que hizo mi hermana cuando era pendeja y bueno le hice ahí un agujero a la caja para clavarlo con un tornillo que puse ahí en la pared que ya estaba el agujero hecho solamente tenía que poner el tornillo y bueno nada así uno se los va rebuscando para ir grabando los videos y que quede bien pero bueno nada son cosas que pasan youtubers pequeños que van haciendo sus locuras ahí tratando de dar una buena calidad al público con lo que tiene y la verdad que eso me llena de orgullo por parte mía y por parte de ustedes que están ahí viendo los videos sin quejarse y sin decir absolutamente nada pero bueno este es el tour por mi setup creo que me quedé sin garganta de tanto hablar posta ahora voy a pasar la cámara delantera un ratito y bueno en fin me quedé sin voz de tanto hablar tengo en la garganta super seca mal zarpado 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 pero bueno nada bueno este es el tour por mi setup espero que te haya gustado no sé si te haya servido pero por lo menos si que te haya gustado la verdad que bueno quería hacerlo super natural posible y son esa clase de videos en las que no me preparo guión ni nada por el estilo sino que digo lo que me pasa por la cabeza y si hay algunas cosas que me olvidé bueno supongo que va a haber otro video más explicando un par de cosas más pero creo que lo más importante ya lo dije así que bueno nada algo que sí quiero que tengan en cuenta es que si son nuevos esto no tiene nada que ver con mi setup pero yo programo mis videos gente así que si ven algún video con un fondo viejo un fondo en el comedor de mi casa son videos que los hago y no necesariamente se tienen que publicar ya o sea me explico o sea no ya 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 entonces como que no tienen tanta prioridad entonces los pienso como a programar en diferentes fechas eso es para tener más días cubiertos yo por contenido que hago y bueno básicamente que ustedes puedan disfrutar de un contenido mínimamente una vez a la semana y si puedo crear más de un video a la semana ahí sí pero mínimo un video a la semana va a haber entonces ese video siempre como que lo voy programando y una vez que ya lo tengo programado me voy preocupando por el resto de la semana y sí se vio de nuevo mi dedo machucado que no está tan rojo como se ve en la cámara ojo no está tan rojo no sé por qué la cámara flashea tantos colores de hecho está mucho más cálido todo pero bueno nada en fin si tengo un re grano ahí no importa y sí tengo la chiva che me dejé la chiva hace rato ya tengo pero bueno nada bueno esto es mi tour ya está al fin voy a cortar con este video porque creo que ya los aburrí demasiado con mis charlas boludas nos vemos la próxima chau Gracias por ver el video.